Hola que tal, Seenora aquí con otro video de Dragon Ball Legends Esta vez acerca de una gran actualización Y bueno, lo primero es que quería contestar unas preguntas que me habían hecho Que es acerca de esta noticia Que es precisamente sobre la gran actualización Y es que te piden que vayas a el Facebook y el Twitter de la página oficial Pero pues la verdad es que estamos yendo allá y pues no aparece nada Y bueno, unos data miners consiguieron las imágenes que van a aparecer durante este tiempo Y bueno, aquí se las muestro de una vez La primera es de los 5 días Y la última es del primer día Bueno, pero bueno, está de todos los días Entonces suponemos que van a estar poniendo estas imágenes dentro del social media O sea, Twitter y Facebook Así que estén atentos a ellos dos Pero también, eso sí Seguramente estos banners también van a aparecer dentro del juego Y nos van a poner el enlace Ya que se me hace muy extraño que en esta noticia no nos hayan puesto los enlaces Para que sepamos cuál es la página de Facebook y Twitter oficiales Entonces supongo que mientras esté en esa campaña Nos lo van a recordar en los anuncios del día Y pues bueno, para que estén más tranquilos Entonces supondría yo que a partir de mañana van a empezar a poner esos banners Y bueno, ahora sí, lo que es, lo que tendrá la actualización Para eso voy a usar el Discord Y bueno, el Discord está en la descripción del video Aquí es donde publicamos pues todas las noticias También donde ayudamos a todas las personas a hacer equipos Pues básicamente para platicar sobre el juego También tenemos el APK Siempre lo tenemos actualizado Y este lo tenemos anclado en las noticias Y bueno, si tú no tienes acceso al juego Porque en tu país todavía no sale No te preocupes, usando el APK puedes jugar este juego también Por si te interesa Pero bueno, ahora sí, con las noticias Primero quería agradecer a PokiDraco Por pasarnos las noticias dentro del Discord Y bueno, el Discord está en la descripción del video Y bueno, ahora sí Lo primero es Super Saiyan Charlotte La primera imagen nos muestra la pose de Charlotte de Victoria Y bueno, ahí vemos también que ella tiene la cola también amarilla Para los que se preguntaban si la cola también se transformaría en amarilla Pues obviamente sí Porque cuando se transforman Cuando están en mono En Super Saiyan También pues todo el pelo se hace amarillo Entonces también la cola se hace amarilla Así que si tuvieran pelo facial Pues también sería amarillo Supongo Y bueno, ahora sí Lo que viene es que pues la historia continúa Entonces ahí es donde sabemos que Charlotte se va a transformar en Super Saiyan A partir de la historia Y luego abajo en la esquina inferior Pues nos ponen los costumes O sea, los trajes que tiene Charlotte Y luego aparece Charlotte transformándose Esto no sabemos si es una escena de la historia O si es dentro del juego O sea, que Charlotte se pueda transformar dentro de la batalla Por cómo está la animación Yo diría que efectivamente Es durante la batalla que se va a estar transformando Entonces, muy posiblemente La main ability O sea, la habilidad principal de Charlotte Sea transformarse ahora en Super Saiyan O también puede ser una skill que tenga Aún lo sabemos Pero bueno Es probable que no sea un nuevo personaje ¿Por qué? Porque si no, pues aquí nos mostrarían De que, ah sí, Charlotte en el menú principal Está como Super Saiyan Pero no Parece ser que es por su habilidad principal Su main ability Entonces, pues sí Así es como se va a transformar Y bueno No nada más eso Sino que también En esta última parte Nos muestran Las diferentes Ataques que puede hacer Charlotte O sea, sé que Ahora sí Ya vamos a poder enseñarle a Charlotte Nuevos ataques Si Si algunos se han puesto A ver a sus personajes Algunos dice Cantich En sus ataques principales Bueno En sus cartas azules Más bien Ahí algunos dicen Cantich Entonces cuando llegamos A cierto nivel de amistad Podremos enseñarle a Charlotte Esos ataques Y bueno Ya con eso Pues nos olvidaríamos De este ataque Que siempre es el que hace No me acuerdo como es que se llama Pero siempre es el único que hace Entonces ya lo cambiarías Por cualquier otro ataque Y bueno Generalmente Le pondríamos algún ataque Que haga Algo extra Además del daño Ya que normalmente Usamos a los personajes Principales de las historias Pues como soporte A todos los demás Y todos los demás Ya son Pues los verdaderos MVPs O sea los que van a realmente Hacer el daño Y todo eso Pero bueno Si ya se puede eso Pues ya pondríamos Un buen ataque Que quisiéramos De otro personaje En Charlotte Y listo Y bueno Continuando Un poquito más abajo También Pocky nos comparte Los siguientes personajes Siguientes personajes Que van a aparecer Y bueno El primero es Gotenks Super Saiyajin Ojo Es Super Saiyajin nada más No es Super Saiyajin 3 Y bueno Desgraciadamente Había pensado Que el color que aparecía Aquí Era pues el color Que iba a tener Pero pues abajo Está Majin Buu Y es rosado Así que pues no No es el color Que va a tener Pero bueno Trunks Digo Gotenks Va a ser una Muy buena adición Para los personajes Híbridos De hecho aquí te los muestran A los personajes Híbridos Que pues ahora Ya tendremos A Gotenks También Entonces pues Los personajes Híbridos Van a ser Muy poderosos Y bueno No sé aquí Si van a agregar Otro tag Que sea de fusiones O algo así Para que tengamos Más tags con ellos O sea que Gotenks Tenga otro tag nuevo Y así luego Cuando aparezca Gogeta O cualquier otra fusión Pues también Pues aparezca Con el tag de fusión Pero bueno Luego tenemos Tenemos a Majin Boo Majin Boo Va a aparecer Bueno es el Majin Boo Gordito El que puede transformar A los personajes En caramelos Y bueno En un rato voy a leer Todas las habilidades De los personajes Porque también tenemos Un poco de descripciones Y por último También tenemos A Dabura Dabura Bueno Por su pentágono Este Al parecer Va a ser De los más débiles Pero obviamente Va a tener Trucos bajo la manga ¿No? Supondría yo Ya que Bueno como saben En el anime Dabura Podría transformar A sus enemigos En piedra Con un escopitazo Entonces muy probablemente Tenga algunos Truquitos por ahí Y bueno Esos son los tres personajes Que van a venir En el nuevo banner Ahora si Vamos a ver un poco De la descripción En la descripción De El Ultra Space Time Ultra Space Time Summon Número 6 Va a haber nuevos personajes De la saga De Majin Buu Que incluye a Majin Buu Y a Gotenks También tendrán Set abilities Muy especiales Y special Person abilities Que pueden jugar Con tu oponente Uff Y bueno Ahora si Empecemos con Super Saiyan Gotenks El es capaz De aumentar el poder De su super ataque Galactic Donuts Usando una de sus Cartas especiales O sea Hace la verde Por ejemplo Añadiendo La habilidad De poder Paralizar A su enemigo También tiene Una ultimate card Que es Super Ghost Kamikaze Attack No sabemos Si eso se sacrifican O que onda Espero que no sea De que Ah si Si lo usas Pues ya Gotenks Ya se muere también Pero supongo que no Y luego también Tenemos A Dabura Dabura Es capaz De hacer Daño De status Dice Su poderoso Ataque Es Evil Impulse Y su habilidad Única Petrificar Le permite Sellar Al azar Cartas Del oponente Uff Muy bien Así que va a ser Más como para Soporte Y bueno Es lo que decíamos Que pues Dabura Tiene sus stats Un poco débiles Pero pues ya con esto Ya lo hace un poco Más decente Ya que si puede hacer Algo al oponente Y luego por último Roo Se describe como Un personaje Defensivo Y también tiene la habilidad De regenerarse A sí mismo Va a estar En el rango En el tag De los regenerativos Y dice Cuando aparece En el campo El enemigo No puede Cambiar Por un tiempo Es decir Que tu enemigo No puede estar Cambiando De personajes Está muy bueno Para cuando Cambies A Boo Porque tiene Ventaja Contra otro Personaje Sabes que Si o si Le vas a poder Hacer un poco De daño Y bueno También dice Que puede Cortar un poco El daño Que recibe Con su Special Art Card Hace su Carta verde Y también Puede regenerar A sus Aliados Con su Main Ability Uff La verdad es que Está muy bueno Boo Creo que va a ser El más poderoso Luego supongo Que sería Gotenks Y por último Dabura Pero bueno Son tres personajes Nuevos Ustedes díganme Que opinan Sobre ellos Se van a comprar Este banner No se van a comprar Este banner Pero bueno Por mi parte Sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si te gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir Este video Porque si a usted le gustó Voy a quedar A mis amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Chau